Música Vamos a resolver un problema de selectividad de Castilla-La Mancha 2018 y lo primero que hacemos es copiar los datos. En el apartado A nos preguntan cuál es el signo de la carga. Bueno, pues es bastante sencillo porque el campo eléctrico es como si fuera la fuerza sobre una carga positiva. Si dejaras aquí una carga positiva, se iría hacia donde señalan las líneas de campo. Entonces, está claro que esta carga se desvía al revés, porque la fuerza que actúa sobre ella, la fuerza eléctrica, lo trae para acá. Con lo cual está claro que es una carga negativa porque se desvía en contra de las líneas de campo. Como te dicen que se valorará un esquema de fuerzas adecuado, lo que vamos a hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la carga. Primero se dibuja la fuerza peso, después la fuerza que contrarresta la fuerza peso, que lógicamente es esta de aquí, y en este caso es la componente T sub I de la tensión, porque la fuerza que realmente existe hacia arriba es esta, es la tensión. Vale, pues ahora para acá dibujamos la componente X de la tensión y contrarrestando la componente X de la tensión, tenemos la fuerza eléctrica, la fuerza del campo eléctrico que hay aquí, que es la que realmente tuerce la carga. Y ya tenemos dibujadas las cuatro fuerzas, que en realidad son tres, son peso, fuerza eléctrica y la tensión, que está descompuesta en T sub X y T sub I. En el apartado B nos piden el valor de la carga Q, tenemos que calcular esto, y la tensión, el módulo de la tensión. Vale. Bueno, pues lo que tenemos que decir es que como esa carga está en equilibrio, está ahí en equilibrio estático, está en reposo, se cumple que la fuerza peso en módulo es igual que la tensión T sub I, esta fuerza en módulo es igual que esta, lógicamente, y esta pues también tiene que ser igual a esta, y eso es lo que ponemos. Entonces, en el eje X, pues vemos que para que la fuerza total en el eje X sea cero, para que haya equilibrio, tiene que ocurrir que la fuerza eléctrica tiene que tener el mismo módulo que T sub X. Y luego en el eje Y, pues la fuerza peso tiene que tener el mismo módulo que T sub I. Vale. Como nos piden la carga y la tensión, bueno, podemos poner T sub X y T sub I en función de la tensión. En este triángulo de aquí, si cogemos este triángulo, este de aquí, que estoy pintando ahora de rojo, vemos que esto de aquí sería el módulo de T sub I, voy a ponerlo aparte para no estropear demasiado el dibujo. Entonces, este sería el ángulo, este sería T sub I, y este sería el módulo de la tensión, con lo cual es el cateto contiguo. T sub I sería el cateto contiguo al ángulo, con lo cual tenemos que poner el coseno, es decir, sería igual a T por el coseno. Mientras que T sub X, que es esto de aquí abajo, pues sería T por el seno. Vale, pues sustituimos esto aquí, y nos queda que la fuerza eléctrica es igual a T por el seno del ángulo y P es igual a T por el coseno del ángulo. De la segunda ecuación, calcular la T es fácil porque te dan la masa. Si despejar de aquí T, pues sería P partido por el coseno del ángulo. Es decir, T sería igual a P entre el coseno, o sea, que sería igual a Mg entre el coseno. Y te dan la masa, te dan la G que vale 9,8, o sea que tienes todos los datos. La masa es 20 gramos. Bueno, pues 20 gramos en kilogramos sería 0,020 por 9,8. Dividido entre el coseno del ángulo, y el ángulo en este caso te lo dan aquí, no, 26,1, te lo dan aquí. Pues nada, ya podemos hacer las cuentas y calcular fácilmente la tensión. Da 0,22 N y fíjate en que tienes que tener la calculadora en D, no te equivoques en esto. La calculadora en D. Aparte de la tensión, también nos piden la carga. Bueno, parece claro que si hemos utilizado esta ecuación, vamos a tener que utilizar la otra. Como fuerza eléctrica es igual a campo por carga, podemos poner esto. Campo por carga es igual a T por el seno del ángulo. Y fíjate que ya está, porque los demás datos no los dan. Nos los dan. Con lo cual aquí sería T por el seno del ángulo partido por el campo. Es decir, sería carga igual a T, 0,22 por el seno del ángulo, que era 26,1. Dividido entre el campo, que nos lo daban por aquí, 2450. Bueno, pues hacemos esta cuenta y nos da 3,95 por 10 elevado a menos 5 y son, pues, coulombios. Vamos a poner así para que se vea mejor. Coulombios es la carga que nos piden. Y esto era lo que nos pedían en el apartado B, el valor de la carga y la tensión del hilo que la sostiene. Y ahora, en el apartado C, nos preguntan qué valor debería tener el campo eléctrico para que el ángulo fuese 45. Y en este caso te piden también la nueva tensión. Bueno, pues si nos vamos aquí a las dos ecuaciones estas, que son las que hemos planteado con el equilibrio que hemos puesto antes. Entonces, decíamos que como el sistema está en equilibrio, pues la fuerza total en cada eje era 0 y hemos llegado a estas dos ecuaciones y de estas dos a esta. Pues ahora lo que te dicen es que si cambias el ángulo y lo pones de 45 grados, ¿cuál es el nuevo campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico estaría por aquí. Vale, entonces, bueno. Pero antes es más fácil calcular la nueva tensión, porque fíjate, si aquí el peso es M por G, vale, M por G. La nueva tensión la puedes calcular con el nuevo ángulo, que es 45, con lo cual, con esta ecuación sencilla, calculamos la nueva tensión. Venga, pues vamos a hacerlo. Aquí arriba lo tenemos. La masa era 20 gramos. Bueno, despejamos la tensión aquí. Mg partido por coseno de 45. Y simplemente, pues eso, la tensión sería Mg partido por coseno de 45. La masa nos han dicho que era de 20 gramos, 0,020 kilogramos. 9,8. Y ahora, pues con el nuevo ángulo, esta sería la nueva tensión. 0,28 N o 0,277 si quieres poner 0,277. Y ahora, con esta nueva tensión, me tengo que ir a la otra ecuación donde está el campo, que es esta de aquí, para despejar el campo. Bueno, pues simplemente, E será igual a T por el seno de fi partido por la carga. La nueva tensión es 0,28. El ángulo nos han dicho que ahora es de 45 grados. Y la carga, que la hemos calculado por aquí, era de 3,95 por 10 elevado a menos 5. Y con esto, lo que te dé el campo, las unidades van a ser N partido por C o V partido por metro, que en este caso es, en este caso da esto, 5, 5,0 por 10 elevado a 3 N partido por C o V partido por metro. Y ya está el problema. Vamos a resolver otro problema parecido, en el sentido de que es una carga colgada de una cuerda y desviada por un campo eléctrico. Y este es de selectividad de Castilla-La Mancha de 2021. Nos dicen que tenemos ahí una esfera de 200 gramos de masa cargada con una carga de módulo, supongo que aquí han querido poner valor absoluto, 40 microcoulombios. Esto te lo dicen porque no te están diciendo el signo, el signo pues lo tienes que interpretar tú según se ve en el dibujo. Cuelga de un hilo ideal de masa despreciable. Se conecta en la región un campo eléctrico horizontal de módulo. Ahora sí, aquí te están dando el módulo del campo eléctrico, como muestra el esquema, y la esfera se mueve hacia la izquierda hasta topar con una pared que ejercerá sobre la esfera una fuerza normal en el ángulo que forma la cuerda con la horizontal. Primero te dicen lo de siempre, realiza un esquema razonado con las fuerzas presentes y determina el signo de la carga. Claro, por eso te ponían aquí lo de módulo, o sea, valor absoluto, y te piden el signo de la carga de la esfera. Venga, pues vamos a dibujar la esfera con las fuerzas que actúan sobre ella. El dibujo es el mismo de antes, o sea, ponemos aquí esto, la bolita que está desviada, y fíjate que está desviada por un campo eléctrico que va hacia la derecha. El campo eléctrico representa la fuerza que actuaría sobre una carga positiva. Una carga positiva se iría hacia la derecha. Como esta se va hacia la izquierda, es claramente una carga negativa. Aquí te pongo la explicación. Y ahora vamos a hacer el dibujo de las fuerzas. Lo primero que hay que dibujar es la fuerza peso, pues la fuerza peso para abajo. Vamos a dibujar los ejes. Entonces esta sería la fuerza peso, y hacia arriba la fuerza peso es compensada por la tensión, por la componente T subí de la tensión. La tensión es realmente esta de aquí, esta fuerza que ejerce la cuerda, pero la tensión la descomponemos en T subí y en T subx también. Y ahora T subx se ve compensada por la fuerza eléctrica del campo. Pero claro, este sería un problema normal si no existiera la pared. Pero es que ahora te meten aquí la fuerza normal de la pared. Con lo cual, hay que añadir una nueva fuerza, que es la normal de la pared. De manera que ahora la fuerza eléctrica tiene que compensar la T subx y la normal. Con lo cual, la fuerza eléctrica esta la vamos a tener que hacer más grande, para que sea igual a la normal más T subx. Con lo cual, la fuerza eléctrica va a ser igual a la suma de la normal, esta, más T subx, que es esta de aquí, que viene de descomponer T en T subx y T subi. Es un problema muy distinto de los que habían caído hasta ahora en la selectividad de Castilla-La Mancha, de este tipo. Bueno, aparte, lo del signo de la carga, que lo hemos explicado aquí, también se puede explicar con esta ecuación. La fuerza eléctrica es igual a la carga por campo. Como el campo en el dibujo está dirigido hacia la derecha, y la fuerza eléctrica claramente está dirigida hacia la izquierda, puesto que la carga se desvía hacia la izquierda, está claro que la carga tiene que ser negativa. O sea, digamos que esta sería la explicación, primero cualitativa, y luego aquí cuantitativa mediante una expresión matemática. Bueno, pues este sería el dibujo, que ya digo que eso de poner la pared, la fuerza normal, le introduce un grado de dificultad bastante alto. Y vamos ahora a calcular el valor de la tensión y de la reacción normal de la pared. Venga, pues vamos a escribir las ecuaciones. Como el sistema está en equilibrio, tenemos que poner que el peso es igual a T sub i. Es igual a T sub i. Y que, por otro lado, la fuerza eléctrica es igual... Normalmente pondríamos T sub x, pero es que ahora me han puesto la normal, con lo cual tengo que sumar T sub x con la normal. Entonces, ahora, el equilibrio tendría estas dos ecuaciones. La primera es sencilla, claro, porque el peso es mg, te dan la masa, que son 200 gramos, entonces sería mg sería igual a T sub i. Y T sub i hemos visto en el anterior problema, que era igual a T por el coseno del ángulo. En este caso, me piden el valor de la tensión. Bueno, pues en esta ecuación ya lo puedo despejar. Si lo despejo de aquí, me quedaría mg partido por el coseno de phi. Y sería simplemente 0,200 por 9,8 dividido entre el coseno del ángulo, que en este caso me dicen que es 30 grados. Vale, pues ya podemos calcular aquí la tensión. 2,26 newton sería el módulo de la tensión, el módulo del vector tensión. Y ahora, si cogemos la otra ecuación, bueno, pues nos dan, ¿qué datos nos dan por aquí? Nos dan el campo eléctrico, con lo cual la fuerza eléctrica, en vez de fuerza eléctrica, podemos poner campo por carga. Y ahora, será igual a T sub x más la fuerza normal. Y claro, te piden ahora el valor de la tensión y de la reacción normal. Bueno, pues la tensión ya la tenemos. Así que podemos calcular T sub x como T por el seno del ángulo, es decir, 2,26 por el seno del ángulo, que era 30. Y en este caso nos da 1,13 newton. Y ese valor de T sub x ya lo podemos poner aquí, 1,13 más la normal, y aquí el campo que nos lo daban por aquí, que era 2 por 10 elevado a 5. Y el valor de la carga, que nos daban por aquí el valor absoluto, que bueno, algunos llaman módulo, 40 microcoulombios, es decir, 40 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y ya despejamos de aquí el módulo de la fuerza normal. Nos da entonces 6,87 newton, lo ponemos así, fuerza normal es igual a 6,87, no vamos a poner n para no confundirlo, ponemos la palabra entera, claro. Y ya está, ya tenemos también la fuerza normal. Ahora en el apartado 12 nos preguntan para qué valor del campo eléctrico la esfera deja de tocar la pared. ¿Cuándo deja de tocar la pared? Bueno, pues en principio la pared empuja la carga con esta fuerza normal y cuando no la toque es cuando no la empuje. Cuando no la empuja, entonces la normal es 0. Con lo cual, pues el valor del campo eléctrico cuando la esfera deja de tocar la pared será el valor del campo eléctrico cuando la normal sea 0. Nos vamos entonces aquí, a lo que hemos visto antes, bueno, a esto de aquí. Y ahora, fíjate que hemos sustituido este valor del campo eléctrico para calcular la normal. Bueno, pues ahora podemos poner lo que nos dicen en el apartado C, que la normal sea 0. T sub x va a seguir siendo la misma, la carga va a seguir siendo la misma, 40 por 10 elevado a menos 6, y ahora nos piden el campo eléctrico. Bueno, pues ya está, planteamos esta ecuación y despejamos el módulo del campo eléctrico. Al hacer esta cuenta nos da 2,82 por 10 elevado a 4, y ponemos las unidades, o bien ponemos Newton partido por Colombia o Vodio partido por metro. Ahora se utilizan los dos tipos de unidades. Y ya tenemos hecho este problema que valía 3 puntos en la selectividad de Castilla-La Mancha de junio de 2021.